Sobre Xbox Series X ya conocemos la mayoría de sus especificaciones, pero desconocíamos cómo sería su logo y tampoco conocíamos unos nuevos datos que hablan sobre el modelo Xbox Series S, una versión más asequible de la Xbox Series X que, en teoría, llegará a finales de este año. Así que en este vídeo os lo contamos. Sabemos que tenéis muchas ganas de ver ese nuevo logo de Xbox Series X, pero eso se verá un poquito más adelante, antes vamos a ver esas nuevas especificaciones, esos nuevos datos sobre ese modelo más modesto bautizado como Xbox Series S. De hecho, los nuevos datos que circulan por internet apuntan a que podría ser presentado durante el próximo mes de mayo. Esta teórica consola con nombre en clave Lockhart sería significativamente más comedida en potencia gráfica y ofrecería una potencia de 4 Teraflops frente a los 12 Teraflops que ofrecerá Xbox Series X. Según estos datos, habría recortes en otras de las especificaciones técnicas de esa Xbox Series S, pero sí que se mantendría el disco duro SSD con esa tecnología PCIe 4.0 que permitiría acceder a los usuarios a tiempos de carga instantáneos, así como abrir juegos y aplicaciones de forma muy rápida. Habrá que esperar a ver si las fuentes cercanas a Microsoft tienen razón y finalmente llega también esa Xbox Series S. De ser así, Microsoft seguiría con el modelo de tener una consola más potente y otra más comedida, como es el caso actual con Xbox One X y Xbox One S. Y ahora sí que sí, nos hacemos esperar más y vamos a ver el nuevo logo de Xbox Series X. Según describe el propio registro de Microsoft, la marca consiste en la palabra serie en una formación vertical a la derecha de la cual aparece una letra X estilizada. Un logo que será utilizado para vídeos descargables, videojuegos, hardware, software, accesorios y dispositivos electrónicos, entre otros. La aplicación de este logo fue solicitada por Microsoft la semana pasada y ahora mismo se encuentra en una fase de examen y análisis a la espera de ser aceptada para su futuro lanzamiento. De hecho, y como bien apunta el medio WCC F-Tech, el nuevo logo de Xbox Series X recuerda al logo de la recién presentada arquitectura Xbox Velocity, que también disponía de líneas planas y minimalistas. Durante los próximos meses conoceremos todas las novedades sobre Microsoft y sus futuras consolas de nueva generación y como no, os lo contaremos aquí en el canal de Sataka y de momento seguimos soñando con esa Xbox Series X con sus 12 Teraflops de potencia, con su CPU con arquitectura de AMD, con sus 16 GB de memoria RAM GDDR6 y con esas unidades de discos duros SSD extraíbles. Casi nada. Y hasta aquí la última hora de Microsoft y todo lo que rodea al mundo de los videojuegos y sobre todo de Xbox. Esperemos que os haya gustado este video, dejad un comentario, recordad suscribiros al canal, dejad un buen me gusta y nosotros nos vemos muy pronto en el siguiente video.